Hola, bienvenido a otro vídeo de Hacho el Murciano. Primero quería daros las gracias por haberme votado como mejor creador de contenido de la comunidad hispana de Hellos Luz. Y bueno, aprovecho este vídeo para daros las gracias. Vamos a hablar de un error que está siendo bastante común desde hace ya unos meses. Y es que la gente que está empezando a ser comandante o a ser líder de escuadra, tiene un pequeño fallito que puede darle la vuelta a la partida. Tanto en defensa como en ataque. Y vamos a verlo con estos supuestos, ¿vale? Vale, y cojamos esta imagen. Esto es Warfar o Maha, ¿vale? Simplemente un ejemplo. Da igual. Este consejo que os voy a dar, ¿vale? Pues para casi todo. Imaginaos que estamos luchando frontalmente porque hemos perdido el punto central. Y nos han dado la orden, o hemos tomado la iniciativa, de hacer un garrie en zona enemiga para poder abrir, pues bueno, otro frente al enemigo. Y pues nada, llegamos, colocamos nuestro garrie y vemos que de repente se bloquea. O se está poniendo intermitentemente en rojo y en verde, o simplemente te lo quitan al poco tiempo. ¿Por qué es esto? La razón general es muy simple. Para empezar, tu garrie está muy cerca del garrie enemigo. Eso quiere decir que cada vez que respawnen enemigos, van a bloquearte tu garrie. Así que si veis que un garrie o un opi se bloquea o se pone en rojo intermitentemente porque tiene una zona de respawn, tiene un respawn enemigo cerca. ¿Vale? Esto es como consejo que os doy a parte. Pero imaginad que el enemigo pierde su garrison en Bierville y se ven forzados a salir desde un garrie posterior, como por ejemplo, de Oakars. Eso quiere decir que el enemigo irá desde Oakars dirección a Bierville Summers para intentar defenderlo. Trayecto enemigo que pasa directamente por tu garrie. Y eso es porque tenemos que ser conscientes, hay que ser totalmente conscientes de no poner garrison en zonas de paso enemigo como puede ser delante de un HQ o delante de una zona donde sospechas que hay un garrie o durante, entre dos puntos donde sabes que en un momento dado pueden pasar y pillártelo o bloqueártelo rápidamente. Así que este es el fallo que encuentro normalmente cuando intentéis poner un garrie. Lo mismo pasaría en esta situación. Si en Crossroad le quitamos el garrie que tienen en The Oakars y vienen desde Crossroad y ponemos ahí un garrie, nos lo van a pillar porque en su trayecto de refuerzo estaría nuestro garrie. Entonces, volviendo al supuesto anterior, ¿cuáles serían los sitios correctos para colocar este garrie en zona enemiga? Pues en lugar del que está en rojo podríamos colocar donde están en blanco. Y vosotros diréis, pero es que están muy lejos. No realmente, no es tan tan lejos porque entre que llegas al punto, los squad leaders ponen los opis. Por lo tanto, no es tanto recorrido el que luego va a tener que hacer el soldado. Y de esta manera lo mantienes fuera de tránsito o puede ser un tránsito muy ocasional, pero los alejas lo suficiente como para mantenerlos. De esta manera, pues tienes otras oportunidades para atacar que no tienen que ser en línea recta, sino que te va a dar curso para otras incursiones, etc. Pero fuera de las trayectorias enemigas. El segundo fallo que veo normalmente es que la gente ha entendido que de garrie a garrie tienen que haber 200 metros. Y entonces calculan con la cuadrícula, cosa que está de verdad muy muy bien. Esos cálculos a primera vista están muy bien. Pero ocurre esto que veis en pantalla. Vemos que los garries están en línea. El problema está que cuando los garries están en línea, si una red con se mete en incursión, te va a quitar de una sola pasada todos los garries. Así que ser un poquito curiosos, intentar meter el cálculo visual con el cálculo con ping. De esta manera, pues, no haréis una línea, sino que le complicaréis un poco el trabajo a la red, aunque la red con es muy lista y muy sabuesa y va a encontrar los garries, ponéis algo un poquito más difícil. Vamos a otro supuesto. Este supuesto se da cuando estamos atacando el punto central y lo capturamos. Aquí hay que hacer un cálculo muy simple y es el siguiente. Comienza la partida. Y evidentemente, lo primero que va a hacer alguien, tú en este caso, va a ser colocar un garrison de ataque. Este garrison de ataque lo intentas aproximar lo máximo posible al punto para poder tardar poco y que los soldados puedan estar constantemente atacando y luchando por el punto central. Pero aquí se da un fallo bastante común. Y es que una vez que hemos capturado el punto, pretendemos poner un garrie dentro del punto, muy cercano al punto, sin tener en cuenta el garrie anterior que hemos puesto. Porque tú dices, quiero poner un garrie justamente detrás de la iglesia de Bierville-sur-Mer, por ejemplo. Esta sería realmente tu pretensión. Pero realmente, si te fijas en los cálculos de cuadrícula, no es posible. Y es porque fallamos sin contabilizar la cuadrícula siguiente porque está en disputa y todavía no es nuestra. Así que nos damos cuenta que cuando intentamos colocar ese garrie, tendríamos que colocarlo o en el sur, paralelo al punto, o frontal, lo cual es un peligro de perderlo constantemente. Y vamos a tardar luego en volver a poder reforzar. La solución simple es que si intentamos poner un garrie, nuestra pretensión una vez tomado el punto es colocar un garrie detrás de la iglesia, tenemos que anticiparnos y hacer ese cálculo antes de colocar el de ataque. Que como veis, está bastante más retrasado de la anterior línea de ataque. Pero esto no es un problema, porque cuando tú has colocado ese garrie, pese a que tú creas que van a tener que andar más, los secuales habrán puesto sus opis y no tendrán que reforzar tanto ni andar tanto. Así que realmente lo que tienes que hacer es intentar poner el garrison un poquito más para atrás, contando con la posibilidad de que si capturas el punto, tengas espacio suficiente de 200 metros para poder colocar el siguiente. Y así de fácil y así de resumido este pequeño vídeo, este vídeo cortito, para que entendáis esos pequeños fallos que se ocasionan a la vez de, por ejemplo, colocar un garrie y equivocarse y meterlo en zona enemiga en vez de mantenerlo en zona azul, que ya sabéis, no te lo van a bloquear, etcétera, etcétera. Pero estos fallos, estos dos fallitos en concreto, tres fallitos, creo que os van a servir mucho a la hora de plantearse un garrie. Muchas veces vamos acelerado, solo queremos colocar el garrie rápidamente. Y bueno, en el caso de que sea así, de que sea que es un garrie muy rápido, porque hay que defenderse o sí, lo pones y dices, es de emergencia, ¿vale? Para decir, no soy tonto y sé colocar garrie, pero en este caso hay que ponerlo aquí, sea donde sea. Así que espero que te haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente tutorial de Hell Let's Lose. Un abrazo para todos y si te gusta todo este contenido, pues suscríbete y si no, pues no hace falta que lo hagas. Muchas gracias y un abrazo a todos.